... ... ... ¡Oh, Dios mío! ¡Toribias! ¡La ha hinchado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hallo? ¡Más chino! ¡Más chino! ¿Cómo te enseñó a los aves? ¡Más chino! Sí, sí, no sé, te voy a más de la vida. ¡Tienes 4.8! ¡Tienes 4.8! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sabe en la! La semana pasada. 7 leyes 7 leyes 1 leyes 8 leyes 8 leyes 8 leyes 7 leyes 2 leyes 8 leyes 9 leyes 9 10 10 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, güey! ¡Gracias!